Si es una rosa, en el desierto, un corazón, cosa curiosa, morir de frío, bajé este sol. Anda, dame otro besito, anda, dame otro besito, y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, la situación como mejora, tú no lloras. Anda, dame otro besito, anda, dame otro besito, y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. Saca ya de esa cabeza, tarde de amor a quien le pesa, que no es cuestión de ver tu paro, donde somos todos los responsables, y al canal ponte el tiempo, cada cosa es de algún momento, aunque a la hora de acercarlo, el silencio sea todo condicionado. Si es esa rosa, el cielo, 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 el corazón, cosa curiosa, morir de frío, bajo el beso, que le doy. Anda, dame otro besito, anda, dame otro besito, y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. La situación como mejora, que no lloras, anda, dame otro besito, Y tú eres tuve la 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 tu Y tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Y tú verás, tú verás, tú verás José Luis Marina